Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. En el vídeo anterior vimos cómo transmitir desde Unreal Engine directamente a través de OBS para grabar un vídeo o hacer un streaming con un par de técnicas. Una de ellas era coger tu móvil y grabar la pantalla, que esto era un poco cachondeo, y la otra era maximizar el display y grabar directamente con OBS, que funciona, pero es verdad que es una manera un poco peligrosa, más que nada porque te ves limitado por la resolución que tenga tu pantalla, de ahí no te puedes escapar. Así que hoy os voy a presentar una manera de hacerlo mejor, la mejor manera de hacerlo, que es mediante Spout. Para eso hay un plugin que es gratuito, que os pasaré el enlace en la descripción del vídeo, que es el Live Streaming Toolkit, que sirve para transmitir con NDI o con Spout. La idea es, con este plugin, transmitir directamente a OBS y desde OBS ya puedes hacer streaming o puedes grabar el vídeo o lo que quieras. Este plugin también permite entradas, así que eso ya veremos otro día quizá cómo hacerlo. For my English speaking friends, remember you have subtitles y todo el mundo, pues nada, darle a like, suscribiros, corre la voz, todo eso, ya sabéis que eso ayuda mucho. Así que nada, nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues vamos allá. Lo primero que vamos a tener que hacer es instalar todo lo que necesitamos. En este caso vamos a utilizar el Live Streaming Toolkit, que esto te permite exportar a NDI, a OBS, utilizando Spout... En fin, este es quizá uno de los métodos más eficaces para hacer esto y además tiene una latencia, o sea, un retraso entre que tú muestras algo y entre que sale a OBS, muy pequeña. De hecho, una vez que lo mandas a OBS ya puedes grabar el vídeo o ya puedes mandarlo por streaming o lo que quieras. Aquí es donde vamos a ir. Os voy a pasar el enlace en la descripción del vídeo y vamos aquí a estrenar el link. Si queremos ir, no hay problema. Lo que tenemos que hacer es descargarnos el Unreal Engine Live Streaming Toolkit. Yo lo tengo para... Tuve seleccionado la versión que quieras, pero yo lo que tengo es el instalador para la 4.27, que es lo que estoy haciendo. Os lo bajáis y lo instaláis. Una vez que lo estéis instalando, seguramente os pregunte si queréis instalar también la versión para NDI, decirle que sí. Y ya está. Una vez que lo tengáis, vamos a también descargar esto, el Spout Plugin for OBS Studio. Como vamos a utilizar OBS, pues lo mismo, lo descargáis y ya está. Cuando hagáis esta instalación, os pedirá que os registréis. Esto en principio tiene un uso gratis si lo utilizas con Unreal. Lo único que tienes que es registrarte y validar tu email, porque si no solo lo puedes usar una semana. Y bueno, es una pena. Y bueno, no pasa nada. Pues lo registráis, lo validáis y ya está. Entonces, una vez que tengas todo esto, el Unreal Engine Live Streaming Toolkit y el Spout Plugin for OBS Studio, esto del 360 lo ponemos otro día quizá, ya podemos ir a Unreal Engine y habilitar el plugin. Porque lo primero que tienes que hacer es, ves esto de aquí, este botón que nos ha salido aquí, esto es que esto está ya activado. Pero para hacer esto, necesitáis activar el plugin. Entonces vamos a Plugins, buscáis, pues no sé, Streaming... Este es Off-World Live Streaming Toolkit. Vale, pues aquí le das a Enable, reiniciáis el editor y ya lo tenéis. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Vale, ahí, cuando queráis esto, cuando habéis activado el plugin, nos van a salir aquí en lo de Place Actors una nueva sección que es Off-World Live. Vale, con varias secciones. La sección que nos interesa ahora es OWL Spout Sender Manager. Spout es para hacer cosas en tiempo real. Esto es perfecto para mandarlo a OBS. Si quieres mandarlo a OBS, con este, ¿vale? Tienes también la opción de hacer con NDI, pero vamos a hacerlo con Spout esta vez. Esto es para recibir señal y esto es para enviarla. Desde luego con este también puedes recibir cosas de OBS y de otros sitios, que eso igual lo veremos otro día. Entonces, bueno, simplemente cogelo y lo restáis. ¡Pum! Vale, ya lo tenéis aquí. Entonces esto, bueno, la única opción que nos interesa aquí es esta. Spout Senders. Aquí nos va a decir qué queremos mandar, ¿vale? En este caso podemos mandar más de una cosa. Ahora lo ponemos todo. Pero bueno, si le dais al botón de más, aquí nos salen opciones. ¿Vale? Primero si es activo, el nombre. Este es importante porque este nombre nos va a salir luego en OBS. Y luego el RenderTarget. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un RenderTarget. Un RenderTarget es, digamos, lo que sale de tu cámara pasa a un fichero, más o menos, por así decir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues si os acordáis, en nuestro anterior programa de televisión, aquí si le damos al 2 será un primer plano, si le damos al 3 es algo así dinámico y 1 es un plano general. Entonces tenemos tres cámaras, que las podéis ver aquí. Tenemos CameraAnim, CameraPG, CameraPP. Vale, para obtener este RenderTarget lo que tenemos que hacer es irnos a cada cámara. Vamos a la DPP y aquí le añadimos un componente que se llama OWLCapture. Esto nos va a hacer un RenderTarget. Y lo que tenemos que hacer es que dependa de nuestra cámara. Hacemos que dependa y aquí nos pide un TextureTarget. Vamos a creárselo. Vamos a crear New Asset, RenderTarget. Vamos a crear un directorio de RenderTargets. Aquí, por ejemplo, le llamamos RenderTarget CameraPrimerPlanner, que es el que tenemos, y grabamos. Esto ya nos genera lo que estamos viendo por aquí, básicamente. Vamos a hacer lo mismo con las otras y luego vamos a ver cómo añadirlo al Sender del WL. Vamos a la cámara de plano general. Añadimos el OWCapture. Lo enlazamos con la cámara. Le decimos RenderTarget. Nos vamos a nuestro RenderTarget. Le llamamos PG, plano general. Ya lo tenemos ahí. Y con nuestra cámara de animación lo mismo. Componente OWLCapture. Lo enlazamos. Creamos uno nuevo que se llame RT Camera Anim, por ejemplo. Y ya nos queda aquí esto. Vale, entonces, ahora nos vamos a nuestro OWL Spout Sender Manager. Aquí hemos creado uno. Vamos a decirle que sea activo. Bueno, no se puede activar porque no hay nada todavía. Pero en el SourceRenderTarget, vamos a ver dónde está esto. Vamos a nuestro RenderTarget que estaba aquí. Vamos a grabarlo todo, por cierto, por si acaso. Y este va a ser el del primer plano, por ejemplo. Lo restamos aquí. Le llamamos Camera PP. Perdón, PP, por ejemplo. Ya me queda aquí un nombre automáticamente. Y este ya estaría. Vale, vamos a decirle activo. Vamos a crear los otros tres. Los otros dos, perdón. Este sería, vamos a decirle, el plano general. Lo de activo. Lo de activo ahora veréis que es que esto va a salir en OBS en un momento. Y vamos a crear uno más. Y este va a ser nuestro de animación. Vale, lo llamamos Camera Anim. Lo activamos. Y ya está. Bueno, esto ya lo tenemos establecido. Ahora, ¿cómo hacemos que esto salga en OBS? Pues nos vamos a OBS. Vale. Voy a quitar este display que ahora no me hace falta. Y si me habéis instalado el plugin correctamente, al darle aquí a la parte de sources, a la parte de fuentes, al más, te os tiene que salir Spout to Capture. Vale. Le dais aquí. Le llamáis como queráis. Y luego aquí, la gracia que tiene esto es que en Spout Senders os sale Camera Anim, Camera PG, Camera PP. Que es justo lo que tenemos aquí. Cámara PP, Camera PG, etc. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la cámara PP. Ok. Y ahora ya esto está cogiendo en tiempo real. Vamos a darle a Play para verlo. ¿Veis? Está cogiendo la cámara de primer plano en tiempo real. Vale. Si queremos cambiar otra cámara, pues abrir aquí y coger la cámara de plano general. Y OK. Vale. Entonces, bueno. Eso está muy bien porque esto ya ahora mismo podéis hacer lo que queráis. O sea, ya podéis hacer un streaming o grabar el vídeo o lo que os apetezca. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que aquí estamos perdiendo nuestras opciones que teníamos antes. Vale. ¿Qué pasa si le doy aquí al... Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se vea. Pero si le doy aquí ahora a Play, esto está capturando perfectamente el OBS. Pero si le doy a primer plano o cámara animada, esto no me hace ni caso. ¿Por qué? Porque le he dicho específicamente que me coja el render target de plano general. ¿Verdad? Hemos dicho, dame el plano general. Entonces, esto está muy bien. Pero no es exactamente lo que queremos. Vamos a irnos para allá. Y ahora os digo cómo podemos hacer esto mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es... Voy a quitar esto de aquí. ¿Vale? Voy a quitar estos dos. Y voy a dejar solo uno. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar el render target dinámicamente. ¿Vale? De tal manera que cuando pulsemos uno, vamos a ir al plano general. Bueno, o como lo tuviéramos antes. ¿Vale? Lo que habíamos hecho antes de cambiar las cámaras, lo vamos a hacer también aquí cambiando este valor de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a eliminar estos que no nos hacen falta. Vale. Pues bueno, ya lo he eliminado todo. Vamos a volver a empezar un poco de cero. ¿Vale? Una cosa que nos he dicho es que en OW Capture aquí también puedes establecer la resolución. ¿Vale? Si queréis aumentarla o disminuirla, como queráis. ¿Vale? En todos lo tenéis. ¿Vale? Se puede configurar independientemente. Vale. Vándonos a nuestro AWS Path Sender Manager. Y también vamos a ver por defecto, no me acuerdo. Vamos a abrir la blueprint de nivel para ver por defecto que teníamos al empezar la pantalla. Event Begin Play. De hecho, lo que hacíamos era... Vale. Estamos en el plano general. ¿Vale? Empezamos con el plano general. Entonces, vamos a llamarle... Bueno, de hecho, vamos a llamarle de cualquier manera. Vamos a ponerle el render target, el plano general. ¿Vale? Es este. Lo ponemos aquí como por defecto. ¿Vale? Para que salga lo primero de todo en OBS. Le llamamos... No sé. Camera... Sender Camera, por ejemplo. Le decimos Enter. Le decimos Activo. Solo vamos a tener uno. ¿Vale? Entonces, ahora la gracia es que nos vamos a ir a nuestro blueprint de nivel. Y vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Dónde están nuestras teclas? Está aquí. ¿Vale? Con esta tecla, lo que hacíamos era... Nos vamos a la cámara 1, que lo que hacía era... La cámara general. ¿Vale? Entonces, vamos... Lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer... Lo mantenemos como estaba antes. Vamos a cambiar nuestra cámara. Si os acordáis en el anterior tutorial, con esto lo que hacíamos era... Nos movíamos a esta cámara. Pero aquí vamos a hacer otra cosa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... Tengo seleccionado nuestro Spot Sender. Así que aquí lo que vamos a hacer es... Botón derecho y crear una referencia. ¿Vale? Entonces, ahora estamos... Digamos que este objeto es este objeto. ¿Vale? Ahora lo que quiero llegar yo es a los Spot Senders y quiero que me des el primero de ellos. Entonces, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. GetSpot Senders. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Con esto nos va a dar... El Array. ¿Veis que esto es un Array? ¿Vale? El Array de todo lo que tenemos aquí. Que en este caso solo tenemos un valor. Entonces, ahora vamos a decirle que nos dé el primero. Hacemos un Get. Quiero una referencia. No quiero una copia. Porque si hago una copia, lo que ahora sea una copia del valor. Pero si lo cambio, pues no me va a cambiar nada. Quiero una referencia. ¿Vale? Una referencia. Y ahora, hay una función que está muy interesante que se llama... No sé si puedo activar desde aquí. SetMembers. SetMembersInAule... Vamos. En la cosa esta, básicamente. Esto lo que permite es cambiar elementos de un struct. Porque lo que nos va a devolver este valor va a ser... Va a ser esto. El valor de ActiveNameStandAloneSourceRenderTarget. Y esto es lo que queremos cambiar. ¿Vale? Entonces es un poco complicado cambiar estos valores. Pero esto te ayuda mucho. ¿Vale? Esto lo que puedes decir es... ¿Vale? Dime... ¿Qué quiero cambiar? Quiero cambiar este. Le doy un clic y ya me sale aquí. ¿Vale? Entonces, cuando le demos a Plano General, que es la tecla 1... Le decimos... Que nuestro RenderTarget... Es... Vaya, no sé cuál de estos es. Es... Este. ¿Vale? Nuestro RT... Cámara PG. Nos salen más valores porque antes he estado jugando y no lo he borrado bien. Pero bueno... Y en teoría con esto... Ya estaría. Hemos modificado ese a este valor. Vamos a ver el resto. Copiamos todo esto. Bueno, ya falta ni copiar. Pero bueno, sí. Lo copiamos todo. Y así es más fácil. Este es el de la tecla 2, que lo que hacía era irnos a la cámara PP. Vale. Pues... Vamos aquí. Volvemos a llamar a esto. Pero en lugar de llamar a este RenderTarget, vamos a llamar al del PP. Que es este. Ves que está en GameRenderTarget. Este es el mío. Ya lo tengo. En teoría esto ya está. Y ahora con este último, que es el 3, lo que hacemos es la cámara animada. Y si os acordáis también le damos a Play. ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo. Al final le ponemos esto aquí. Es nuestra cámara animada. Que está en RenderTarget. No es este. Es este. Vale. Pues en teoría... Vamos a ver si es así. Creo que ya está. Compilamos. Todo bien. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro OBS. Vamos a empezar de cero. Quitamos el spout. Vamos a añadir un spout. Lo llamamos como queramos. Le decimos SenderCamera. ¿Os acordáis? Este es el valor que tenía nuestro enviador, digamos, de información. Entonces le decimos... ¿Dónde está esto? Aquí. SenderCamera. Que está por defecto en la cámara general. Ok. Y ahora vamos a ver si esto funciona. Lo pongo esto aquí un poco para poder ver qué estamos haciendo. Entonces ahora si le damos a Play... Recuerda que ahora mismo ya podemos grabar o hacer streaming. Esto ya está cogiendo lo de Unreal en tiempo real. Así que vamos a ver dónde está. Play. Play. Vale. Ya está cogiendo el plano en general. Y así estamos aquí. Le damos al 2. Se nos pone en la cámara de primer plano. Y si le damos a 3, estamos con la cámara 3, que es la cámara de animación. Si le damos al 1. Cámara general. Cámara de primer plano. Ya está cogiendo la información en tiempo real. Así que... Pues básicamente eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hemos visto cómo transmitir desde Unreal para grabar un vídeo o para transmitir por streaming mediante OBS en tiempo real con una latencia muy baja con Spout. La verdad es que va muy bien. Y además hemos visto la manera de mantener lo que teníamos antes, que era el poder cambiar de cámara con Unreal. Lo único que no podemos hacer todavía es esas transiciones que iban de una cámara a otra suave. Se podría hacer, pero había que hacerlo ya con Blueprints, con alguna animación o algo. Pero bueno. Tampoco nos vamos a morir si no lo tenemos. Así que nada. Bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.